Gracias. Yo dije todo lo que quería con mis imágenes. Yo por primero quería agradecer al museo y al señor Ramón Moreno de los Ríos especialmente para presentarme la posibilidad para mi exposición aquí en el museo. Si hay preguntas, por favor, ¿cómo se acerca el mundo de los otros? Sí. ¿Cómo se me presentó? ¿Cómo se me presentó? Bueno, la mayoría de las imágenes, yo pienso que la mitad por lo mínimo. Yo saqué las fotos en arena cuando yo estaba sentada en el tendido siete. En el tendido siete. Y las fotos en el patio de caballos, es el segundo capítulo, yo tenía la permisión de la plaza para entrar. Y yo quería... No, pero ella se pregunta, la pregunta que creo yo que has querido decir es que tú como una chica o una artista que eres rusa, que estás educado en Estados Unidos, ¿cómo vienes a sacar al mundo del loro? A este tópico, a este tema. No, no los permite. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención para ser capaz de transmitir después lo que has hecho? Sí. ¿Por qué has venido a este mundo nuestro? Bueno, es accidente y no es accidente. El accidente era que yo estaba aquí en 97 y por primera vez yo fui a la corrida, a la novillada en Real Maestranza. Y me emocionó mucho esta corrida. Pero no era accidente tampoco porque yo, cuando yo tenía seis años, yo vi un libro de Goya, de la librería de mis padres. Se llamaba Caprichos y tenía también la colección Taramaquia. Y este libro, bueno, abrió mis ojos. Y también otra cosa, el escritor Ernest Hemingway es mi escritor favorito. Y también yo pienso que me afectó mucho también. Pero es, yo puedo hablar de esto más, si queréis. Bueno, otra pregunta. Tienes una vida para contarte, ¿no? ¿Otras preguntas que hay? Sí, hay. ¿Están tomadas todas en Real Maestranza o tomadas fotos? Con excepción de cuatro. Hay cuatro fotos que yo tomé en Alcalá, muy cerca de Sevilla. ¿De Alcalá? ¿De Alcalá? De Alcalá, cerca de Sevilla. Alcalá de Iguadira. Sí. O sea. Y la, esta colección, este portfolio, Taramaquia, las imágenes de toros, me parecía que yo podía expresar mejor en el blanco y negro. Y también yo pienso que Goya tenía tanto efecto en mí, que yo quería hacer algo como homenaje. y por eso el nombre de mi libro también. Y blanco y negro tiene algo misterioso, porque el color dice todo de la realidad. Blanco y negro hay espacio para imaginar. Y me encanta dejar espacio para imaginar, para la audiencia imaginar otras narraciones e historias en cada imagen. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la consultinia. ¿Se fuera? ¿Puedo consultar el libro? Sí, sí... Gracias.